Sobre la afirmación hecha por el presidente Danilo Medina de que la República Dominicana es un país de clase media, consultamos al economista Juan Taveras, quien consideró, si bien es cierto, se ha producido un crecimiento económico, afirma el porcentaje de personas que están por debajo de la clase media es mayor. En la medida que un profesional logra, digamos, adquirir una vivienda, comprar un vehículo, tenga la oportunidad de viajar afuera, de vacacionar, en esa medida han mejorado sus condiciones de vida. Y en función de esas informaciones estadísticas que se habla de que ha mejorado desde la clase media. Ahora bien, ¿dónde está la confusión? La confusión está en que se piensa que la mayoría de la población ha pasado a clase media y no es así. Porque nosotros todavía tenemos pendiente más de un 30% de pobreza de la población y una parte de pobreza extrema. O sea, ya hay una clase media-baja que se cataloga así, quienes están por encima de la subsistencia, digamos. Consideró exagerada la afirmación del primer mandatario, tomando en cuenta los ingresos per cápita. Claro, desde el punto de vista político se expresa, digamos, se le agrega hasta de más cuando se habla de este tema. Pero en definitiva, objetivamente, ha habido una mayoría, sobre todo en un sector. Porque hay sectores de la población que indiscutiblemente no han mejorado sus condiciones de vida. Y por eso, inclusive, tanto cuando se habla del crecimiento económico, como cuando se habla del segmento que ha pasado de la clase media, se tienen dudas, confusión con respecto a eso. Pero, definitivamente, en los últimos años, el crecimiento, alguien se ha beneficiado. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!